¡Ahí vienen los indios! ¡Corre Manuel! ¡Ahí vienen los indios! ¡Corre Manuel! ¡Ahí vienen los indios! ¡Corre Manuel! ¡Con el hacha en la mano! ¡Con el hacha en la mano! ¡Ahí vienen los indios! ¡Corre Manuel! ¡Ahí vienen los indios! ¡Corre Manuel! ¡Con el hacha en la mano! ¡Con el hacha en la mano! ¡Corre Manuel! ¡Corre Manuel! ¡Con el hacha! ¡Ese indio quiere comer! ¡El amado! ¡Ese indio te va a matar! ¡Com el hacha! ¡Si te agarra te va a comer! ¡El amado! ¡Ese indio te va a matar! ¡Com el hacha! ¡Si te agarra te va a comer! ¡El amado! ¡El amado! ¡Si te agarra te va a matar! ¡Ese indio te va a matar! ¡Ese indio! ¡Si te agarra te va a matar! ¡Ese indio te va a matar! Gracias por ver el video.